Gracias por estar aquí, en la última de las cinco sesiones que hemos dedicado a cinco surrealistas en la colección Thyssen-Bornemisa. Y hoy nos toca hablar de Del Vaux, que por una parte es el protagonista de la exposición y el motivo del ciclo, en realidad, o el pretexto del ciclo, pero, por otra parte, no encaja del todo en un ciclo de surrealistas, porque, como es notorio, y lo hemos comentado muchas veces a propósito de la exposición, él no formaba parte del grupo oficial del surrealismo francés, ni siquiera del grupo belga. Nunca estuvo ni, digamos, afiliado en la iglesia surrealista o en la secta surrealista, ni tampoco compartió muchas de las posturas teóricas o ideológicas de los surrealistas. Él decía que lo que le separaba del grupo surrealista era la teoría y lo que le unía a ellos era la poesía o el sentimiento poético. De todas formas, no se puede poner en duda que fue la iconografía surrealista, fueron las obras de Quirico, como inspirador del grupo surrealista, aunque no fuera surrealista exactamente, las obras de Quirico, de Magritte o de Dalí, las que pusieron a Del Vaux en el camino hacia su estilo de madurez y hacia su mundo, hacia el mundo con el que le identificamos. En la charla voy a seguir la estructura de la exposición. Podría haber hecho algo más libre, pero he querido agarrarme a la estructura de la exposición también para ayudar, si es que puedo ayudar, a que vean la exposición o a que la entiendan mejor. De todas formas, no voy a poner solamente los cuadros que están en la exposición, naturalmente. Vamos a ver muchas más cosas. En muchos capítulos apenas prestaré atención a los cuadros que están aquí, precisamente porque ya están ahí y veremos otros materiales de la muy abundante obra de Paul Del Vaux, que, como saben, fue un artista muy longevo y produjo muchísima pintura, aunque me voy a centrar fundamentalmente en la obra de los años 30 y 40, que son las dos décadas en que Del Vaux fija su iconografía, su mundo, porque a partir de después de la guerra, sobre todo, su creación será una suerte de reinterpretación o de variación sobre su mundo fundamental, sobre su punto de partida en los años 30 y 40. Entonces, voy a dividir la charla en cinco bloques, como están divididas las salas de la exposición. El primero dedicado a Venus dormida, el segundo dedicado al espejo, el tercer capítulo dedicado a arquitecturas, el cuarto capítulo dedicado a las estaciones de tren y de tranvía y el quinto y último capítulo dedicado a los esqueletos. Uno de los primeros cuadros en la exposición es esta Venus dormida, que es un cuadro que juega un papel crucial en la carrera de Del Vaux. Es uno de varios cuadros que pintó sobre este tema, pero los otros fueron destruidos. Y este es el primero y el que se conserva. Representa a una Venus tumbada ante una multitud de paisanos, de gentes diversas, con aire de máscaras, con aire de máscaras grotescas emparentadas con las que aparecen tan a menudo en la pintura de Ensor, por ejemplo, James Ensor, y con una serie de señales al fondo que delatan un espectáculo de feria. Venid a ver la Venus, ¿no? Hay una figura de una cajera sentada ante un mostrador, que según sabemos por Del Vaux era una figura de cera. hay un esqueleto al fondo, en una vitrina, hay unos payasos detrás, y en fin, la propia Venus, que en realidad no nos dice, no nos revela en el cuadro si es una figura viva o si es una escultura, una representación en cera o en otro material. La Venus dormida es un cuadro testimonial, es un cuadro en el que Del Vaux evoca una experiencia decisiva para él, que fue la visita en torno, el descubrimiento en torno a 1930, del Museo Anatómico del Dr. Spitzner, que se abría, que tenía lugar en la Foire du Midi, en Bruselas. Justo enfrente de la Gare du Midi, de la estación del mediodía, todavía existe hoy una feria con tenderetes y chiringuitos variados, y en esa feria, desde comienzos del siglo, se establecía cada año un museo ambulante que desde el siglo XIX había nacido en Francia y había circulado por Europa y que pretendía ser una exhibición de curiosidades didácticas, de curiosidades con un valor científico educativo. Los componentes de la exhibición del Dr. Spitzner eran, el principal de ellos era una Venus, una figura tumbada desnuda, una figura femenina desnuda, que estaba dotada de un mecanismo para poder respirar. Entonces, su torso se elevaba y se deprimía. Esta no es la figura histórica del Museo de Spitzner, es una figura parecida de otro museo anatómico, porque la original del Museo de Spitzner no se conserva en fotografías. Había otras maravillas, como una demostración, un modelo, un vaciado en cera de una operación cesárea, algunos fetos en botes de cristal, láminas y objetos ilustrando los efectos de la sífilis. En fin, una delicia, ¿no? Uno de los elementos que más interesó, intrigó a Delgaux, fue, él dice que había una pintura que representaba las lecciones del doctor Charcot en la Salpetriere de París. Saben ustedes que el doctor Charcot fue célebre en las últimas décadas del siglo XIX, impartía sus lecciones en el hospital de la Salpetriere, que todavía existe, cerca de la Garde d'Osterlitz, y es célebre, ha pasado la historia, entre otras cosas, por su diagnóstico de la histeria, ese mal que se suponía característicamente femenino y que, a partir de un momento, dejó de existir o pasó a la clandestinidad, ¿no? Dejó de exhibir los síntomas que exhibía. Charcot era enormemente célebre y tenía muchos alumnos, entre ellos el doctor Freud, que era, por entonces, un becario que pasaba una temporada, en 1886, en París. Y en el Museo Spitzner se exhibía, según dice Delbaugh, una reproducción de esta pintura que está en París, que estuvo antes en la Facultad de Medicina, donde el doctor Charcot aparece en mitad de todos sus alumnos. Todos son identificables, todos tienen nombre y apellido. Al pobre Freud no le representaron, porque era un becario demasiado insignificante para estar ahí, ¿no? Pero todos, algunos de ellos son muy importantes psiquiatras o neurólogos o tal, que luego hicieron historia. Yo no he encontrado ninguna pintura del Museo Spitzner que reprodujera esto, pero sí he encontrado una especie de tabló viván, aparentemente hecho en cera, que reproduce una parte de la pintura. El núcleo principal en el cual el doctor Charcot exhibe a una paciente y explica su tratamiento a una paciente atáxica, la exhibe ante el anfiteatro, ante sus discípulos, con el consiguiente morbo, porque como en todas estas exhibiciones de las pacientes de Charcot, ellas estaban medio desvestidas y además desvanecidas o, yo qué sé, adoptando actitudes infrecuentes ante una serie de caballeros todos perfectamente vestidos, ¿no? Con lo cual las feministas y las estudiosas de los estudios de género han encontrado en este tipo de pinturas un pasto ideal para representar como iconos del patriarcalismo, de la ideología patriarcal. Todos estos caballeros controlando y manipulando manipulando de manera sospechosísima a una pobre mujer indefensa y vulnerable, ¿no? La impronta que el Museo Spitzner dejó en Delvaux fue tremenda y duró mucho tiempo. Él explicó que era la revelación más importante de su carrera. La relacionó con un descubrimiento que llegaría un poco más tarde, cuatro años más tarde, que fue el descubrimiento de la pintura de Giorgio de Quirico y las vinculó de algún modo, aunque él decía, bueno, por supuesto no tienen en sí mismas nada que ver la una con la otra. El descubrimiento del Museo Spitzner me hizo girar completamente en mi concepción de la pintura. Descubrí que existía un drama que podía expresarse mediante la pintura tout en plastique, o sea, permaneciendo en lo plástico. O sea, un drama que no fuera puramente literario, sino que tuviera una expresión plástica. Había encontrado un tipo de escenario visual o de teatro visual que le servía como punto de partida para su concepción pictórica. La palabra drama en las frases de Delvaux es muy importante y yo le he añadido teatro. De lo que vamos a hablar es de dispositivos teatrales relacionados con el teatro en la pintura, porque la pintura de Delvaux es un desarrollo de recursos teatrales en la pintura. Decía Claude Lévi-Strauss que los pintores se dividían en dos... Los pintores del siglo XX, decía, encuentran dos maneras de innovar. Una es pintando, casi todos pintando de manera diferente. Pero hay otra manera, que es pintando igual que los antiguos maestros, pero pintando cosas distintas. Y Claude Lévi-Strauss decía que esta era la manera de pintar de Delvaux. O sea, que sería un pintor relativamente tradicional, incluso relativamente académico por su manera de pintar, pero que habría encontrado un nuevo material que expresar en la pintura. Vamos a ver en qué consiste ese material, pero ya anticipo que yo creo que está relacionado con la expresión de lo que llamamos el mundo del teatro. La experiencia del Museo Spitzner se le quedó tan grabada que le dedicaría muchas pinturas a lo largo de los años, la más conocida de las cuales es esta, del 43, en la que representa a los principales actores de su recuerdo. El esqueleto, que estaba colgado, y que aquí un poco ha dado un paso al frente y ha salido de la vitrina y ha empezado a convertirse en un personaje animado, en un protagonista de la escena, la cajera, que más que de cera parece viva y actúa, según decía el propio Delvaux, como la mère maquerelle, como la... Nosotros en español decimos la madame del prostíbulo, como la proxeneta. hay también un corché, una exhibición anatómica, ahí, y naturalmente esta señora es la paciente de Charcot, que ha salido del cuadro y está ahí, está ahí sola, un poco en actitud estática o sonámbula, como hipnotizada, quizá, como van a aparecer muchas veces las... los personajes, las mujeres errantes por los cuadros de Delvaux. Es muy curioso porque él... He dicho antes que hay dos influencias capitales en los años 30 en Delvaux, según él mismo reconocía, el Museo Spitzner y Giorgio de Quirico. Pues bien, les ha dedicado una mitad del cuadro a cada uno porque si esta mitad es el Museo Spitzner, la otra mitad con las arquitecturas, las calles desiertas y la estatua de este prócer es evocadora de Giorgio de Quirico. Bueno, y estos cinco caballeros ¿quiénes son? Preguntarán ustedes. Pues son cinco amigos, muy amigos de Delvaux, a los que ha introducido en el cuadro un poco como se colocaba en los retablos flamencos a los donantes, en un lugar un poco secundario, ¿no? En muchos cuadros que no se refieren explícitamente al Museo Spitzner reaparecerá el espacio intensamente teatralizado de ese museo, museo clínica, museo de curiosidades, museo de monstruosidades morbosas, en todo caso, espacio fuertemente teatralizado que era el Museo Spitzner. Por ejemplo, en Tren de Noche del 47 reconocemos a la cajera convertida en un personaje más o menos de carne y hueso, más o menos, a la Venus. Esta es una comparsa que no estaba en el guión y al fondo han aparecido las estaciones de tren que son muy características del mundo de la posguerra. Pero el interior de Museo de Feria ha evolucionado hacia el local público decorado de manera más o menos Kitsch, vagamente vocador de los burdeles que sabemos que ejercieron tanta influencia en la imaginación de Delvaux a la hora de concebir su mundo en estos años. En el 44, por ejemplo, también creaba esta Venus dormida acompañada por dos esqueletos, un maniquí, un ecorché, unas láminas anatómicas y un paisaje que parece antiguo, que parece clásico. Pero el mismo año, unos meses después, situaba la misma Venus dormida en un escenario distinto donde, de nuevo, pues algunos elementos son reconocibles como parte de los recuerdos del Museo Spitzner, el esqueleto. Esto es un maniquí de costura, pero que ha cobrado vida. Y luego se han añadido unas figuras no justificadas de una especie de plañideras que lamentan la muerte de alguien en este paisaje que es como una acrópolis, un paisaje de montañas y a la luz de la luna. Está pintado en el momento durante la guerra y durante un periodo particularmente duro en Bélgica y se suele decir que refleja eso. Pero bueno, el mundo de Delvaux puede ser pasablemente tenebroso independientemente de las circunstancias externas. En todo caso, la Venus dormida vemos como emigra de un escenario a otro, viaja de un mundo a otro, pero retorna siempre obsesivamente a la pintura de Delvaux. Nuestro segundo capítulo se centra en un motivo que también es un motivo en principio de interior, como el Museo Spitzner y como la Venus dormida es un motivo doméstico, intimista. El espejo es uno de los objetos fetiches favoritos de Delvaux y este espejo en particular lo veremos reaparecer en muchas ocasiones con ese marco característico y esos bordes redondeados en muchas de sus pinturas. En este caso, aquí, acompañado en las dos por el esqueleto. Es muy curioso porque en las dos fotos Delvaux aparece solamente en el reflejo, como si no tuviera sustancia carnal sino fuera simplemente una imagen. En 1936, 1936 es un momento crucial en la carrera de Delvaux. En 1934, en el Palais de Bossard de Bruselas ha asistido, ha visitado una exposición organizada por la revista de Esquira Minotauro en la que se presenta en Bruselas a todo el grupo surrealista y sus afines. Y en esa exposición realmente Delvaux descubre el surrealismo muy tarde en realidad porque el surrealismo llevaba ya en circulación por lo menos 10 años y lo descubre con con asombro con estupefacción con emoción y lo hace suyo se convierte a la iconografía de varios de sus artistas en particular la obra de De Quirico y la obra de Magritte también aunque Delvaux era menos propenso a confesarlo porque aunque amaba la pintura de Magritte Magritte y él se detestaban mutuamente. Delvaux dice en varias ocasiones que le fascinan algunas pinturas de Magritte pero qué persona tan desagradable en realidad la animadversión venía de Magritte Magritte no soportaba Delvaux a quien a quien llamaba Delvaux Magritte y sus amigos solían llamar a Delvaux con dos apodos Delvaux y Delvaux Delvaux y de la vaca y Vaux además en francés es la pintura Vaux es la pintura banal la pintura en fin que no vale nada el propio Magritte hablaba irónicamente de su periodo Vash o sea que Magritte le despreciaba y eso hace que a veces Delvaux no hable mucho de él pero la influencia de Magritte está muy presente en la obra de Delvaux como no podía ser de otra manera desde 1934 a 1936 se produce como la incubación del mundo de Delvaux la génesis de su imaginario que en 1936 emerge completo y armado como se suele decir como Minerva de la cabeza de Júpiter en 1936 pinta dos pinturas que tiene como protagonista al espejo a una mujer que se mira en un espejo el primero tiene lugar en un interior pero es un interior abierto a un paisaje y entonces el espejo es un espejo mágico es un espejo que produce efectos paradójicos que crea antítesis que genera lo contrario de lo que se pone ante él porque la figura femenina se pone vestida ante él y el espejo la muestra desnuda y el interior que está decorado con un papel que se cae a pedazos se convierte en un paisaje arbolado muy bien construido en fin es un espejo fantástico es un espejo mágico en realidad más que un espejo es una especie de ventana probablemente la ventana pintado el mismo año fue ejecutado antes que la pintura del espejo y entendemos algo sobre la pintura del espejo si vemos que también en este caso tenemos una pared con una abertura que se abre a un paisaje lo paradójico de la ventana es que es una ventana vista desde fuera desde el exterior del edificio que sin embargo nos abre una perspectiva a un exterior en vez de abrirnos una perspectiva a un interior si miramos a lo que hay dentro del marco de la ventana tenemos la sensación de que la señora se está asomando al exterior pero si atendemos a lo que la rodea nos damos cuenta de que estamos mirando hacia adentro ella está detrás de la barandilla y las ventanas se han abierto hacia adentro y está el tablado ese que está en primer término del paisaje ¿cómo hay que entender esta ventana? este intento de jugar con las paradojas con las antinomias de lo interior y lo exterior como una emulación directa de Magritte como un intento del Bo de jugar a los juegos de Magritte había traído este Dalí pero para decir Del Bo podría a primera vista podría hacernos suponer que está jugando al juego de Dalí que es más ingenuo y menos menos perverso que el de Magritte en este caso es una señora o una chica asomada a una ventana pero no es el juego de Dalí o por lo menos de este Dalí temprano el que está jugando sino al juego de Magritte con sus ventanas perversas con sus ventanas paradójicas con sus ventanas que nos crean conflictos para entenderlas más tarde en el 48 pintará lo tenemos en la exposición esta nueva versión esta réplica en la que de nuevo aparece bueno parcialmente reflejado el interior como se ve no aparece el paisaje con toda la desfachatez con que aparecía en la visión anterior pero el vestido se ha transformado en desnudo o sea sigue jugando con la transformación la metamorfosis por antinomias ahora lo que me interesa más en esa segunda sala de la exposición que hemos llamado el espejo y el doble o algo así es que así como el espejo genera figuras que no son idénticas entre sí que se parecen mucho pero que no son idénticas porque difieren en cosas fundamentales así a veces nos encontramos figuras idénticas o virtualmente idénticas enfrentadas sin que exista un espejo o sea que Delbock juega a los reflejos especulares entre sus figuras si visitan la exposición y miran toda una serie de parejas de escenas de parejas a veces de parejas lésbicas con dos mujeres una de espaldas y una de frente muy parecidas de fisonomía a veces muy parecidas de tocado por ejemplo está jugando a un juego de espejos pero sin sin el dispositivo que es el que es el cristal hecho opaco por detrás y aquí es donde encaja la obra más importante de Delbock en nuestras colecciones una pintura de 1936 que fue adquirida por el varón en el 72 y que es también una mujer ante un espejo aunque no se parece en nada a la primera que hemos visto porque primero el eje de la contraposición entre la figura reflejante y la figura reflejada no se da digamos entrando en el espacio en profundidad sino de izquierda a derecha y de derecha a izquierda del cuadro y en profundidad lo que tenemos es otro tipo de espacio no es un espacio interior es un espacio de una cueva no es el espacio de un interior construido de un interior doméstico de esos interiores burgueses que suele pintar del bó se ha especulado mucho sobre la esta cinta perdón esta cinta de de encaje ¿no? que cuelga del marco el marco no se sabe bien si está sujeto a la pared de la cueva parece que sí y la cinta cuelga apuntando al seno de la mujer y tiene un aire de serpiente y eso ha hecho que algunos exégetas hablaran de que esta es una especie como de escena de Eva y la serpiente que desde el simbolismo en el que se formó del bó pues ha sido tan tan tópica tan estereotípica el el cuadro de todas formas tiene interés no solo por lo que pasa entre la figura que se mira al espejo y su reflejo sino por ese túnel que nos conduce hacia la claridad al fondo si bien se mira esto está relacionado con precedentes en interiores de Delbó y del propio Magritte si bien se mira este el interior de la mujer de la rosa con este este enfático efecto túnel de la habitación es una habitación muy rara parece un tren parece un con esa ventana que cubre toda la toda la pared todo el paño de la pared al fondo tiene mucho parentesco con el planteamiento este conseguir un énfasis en la luz y en la silueta que se abre a la luz exterior mediante la oscuridad y el efecto ese claustrofóbico de túnel es muy curioso porque aunque la pintura de nuestra colección se llama Mujer ante el espejo en realidad ha recibido muchos títulos a lo largo de su historia y aquí hay algunos de ellos que están en la trasera están todavía ahí en la trasera para que vean que no me lo invento Fama Miguard Woman in the Mirror este es el más común el estándar pero se le ha llamado muchas veces Mujer en una gruta bueno se le ha llamado también el espejo Mujer en una gruta o la gruta o sea que ese espacio de túnel tiene tanta importancia en el efecto escénico de la pintura como el propio espejo la referencia que hay que introducir en este en este punto es el Edipo y la Esfinge de Angre Angre era con mucho el pintor favorito de el pintor favorito de toda la historia del arte para Delvaux él decía en una larga entrevista que le hacen le preguntan qué pintores admira y cita Piero de la Francesca Manteña Paolo Uccello Pusán Botticelli lo cita en este orden Angre sobre todo Angre dice y el Edipo y la Esfinge pues por varias razones es una referencia yo creo que probablemente consciente de Delvaux al pintar su mujer ante el espejo la la gruta en la que se encuentra la Esfinge en primer lugar el propio contorno de la de las rocas que se abre aquí a la claridad un poco como como pasa en el cuadro de Delvaux y luego ese carácter de consulta oracular de consulta a una potencia sobrenatural oscura tenebrosa que suelen residir en las cuevas las cuevas son lugares típicos para que ejerzan los oráculos y las sibilas para que pronuncien sus sus profecías realmente la mujer que se mira ante el espejo está consultando un oráculo está efectuando un ritual pues que tiene algo de trascendente no está simplemente no es una mujer en la toalette en su tocador no es una operación como la de como la de Edipo lo que Edipo está haciendo es explicándole a la Esfinge dando la respuesta al enigma que la Esfinge le ha planteado cuál es el animal que camina al alba a cuatro patas al mediodía con dos y al crepúsculo con tres y el animal es naturalmente el hombre que gatea en su infancia que luego camina erguido y que finalmente camina con un bastón qué enigma tan tonto dirán ustedes pero por enigmas tan tontos como estos se puede sucumbir en la vida a menudo por no haber por no haber sabido dar respuesta a acertijos tan tontos como este sucumbimos aquí están los restos de los que la Esfinge ha devorado por no haber acertado la respuesta la gruta en la que se basa el cuadro del Bo existe realmente y es la Grot de Spí que es un lugar donde se descubrieron restos de neandertales no me voy a enrollar con esto pero hay muchísimos datos en Google sobre y reconstrucciones de los neandertales y todo eso y solo he traído una imagen de la silueta desde dentro de la cueva que bueno pues está convincentemente recreada por del Bo y una imagen desde fuera de la entrada de la cueva en un dibujo que el señor Gen nos ha regalado ha donado al museo estamos en la operación de bueno de incluirlo en las colecciones de admitirlo en las colecciones lo presentaremos al patronato el próximo día es un dibujo bueno esquemático un apunte de natural que está relacionado naturalmente con nuestro cuadro desde el año 34 pasó temporadas en Spie y dibujó mucho del natural o pintó mucho del natural en esa zona del Bo la entrada de la caverna no les evoca un poco esas siluetas rotas esas vagas siluetas como un poco fantasmagóricas de los cuadros de Magritte con una con una puerta que se abre decíamos al interior o al exterior pero que es intrigante enigmática un poco inquietante yo creo que también en esto del Bo pensaba en Magritte o inconscientemente lo recordaba en fin el último de nuestras mujeres ante el espejo es esta del año siguiente solo por cerrar el tema porque es un cuadro bueno importante de tamaño y de factura en el que han cambiado de todas formas ha cambiado todo el escenario y los accesorios escénicos la mujer ya no se mira en un espejo de un cierto tamaño es un espejo de mano hay un compañero que es este caballero del que se suele decir que es el artista se suele decir que es el propio artista que ha entrado en escena y le hace una proposición a la señora del espejo y hay un hay un estudioso de Delbo Scott que cuya imaginación llega tan lejos que dice que ella ha aceptado la proposición yo no veo ningún signo de que la proposición haya sido aceptada ella está absorta en el espejo que no contiene nada el espejo no contiene ninguna imagen y esa es la paradoja que nos reserva el cuadro y el gran chiste es que la imagen de una mujer contemplándose mirándose al espejo es maravillosamente equívoca maravillosamente ambigua porque puede representar una alegoría de la vanidad de la caducidad y de la y de la del ovacuo de la toalette femenina de la arreglarse ante el espejo pero una mujer con un espejo puede representar también la imagen de la verdad a la verdad se la suele representar empuñando un espejo para mostrar al mundo su cara o sea que la alegoría o la imagen de la mujer mirándose al espejo le sirve a la a la imaginación siempre ambigua y siempre equívoca siempre amante de lo equívoco de Delvaux para plantear como dos problemas distintos el problema de la belleza de la seducción y de la de la vanidad de la seducción y el problema del conocimiento en un sentido muy trascendental casi toda la obra de Delvaux está complicada con arquitecturas está liada con arquitecturas todo esto el romance de Delvaux con las arquitecturas comienza en el 35 cuando pinta este palacio en ruinas que tenemos en la exposición y que es una especie de palacio renacentista inspirado más o menos él y lo que le rodea en De Quirico en la en lo vacío de los de las pinturas de De Quirico en la soledad de las pinturas de De Quirico en lo sumario del dibujo de De Quirico él decía Delvaux caracterizaba a De Quirico como el poète du vide el poeta del vacío y decía que para él había sido el artista más importante del siglo XX el que le había influido más directamente sobre todo los cuadros de antes del XIV aunque Delvaux siguió frecuentando a De Quirico mucho después de que De Quirico se hubiera peleado con los surrealistas y le escribía cartas admirativas pero él dice que la pintura que le interesa es esta pintura más desnuda más concisa y más original anterior al año XIV sus piatze desiertas sus arcadas sus estatuas en este caso la estatua de Ariadna la Ariadna del Belvedere y estas figuras enigmáticas de espaldas que recuerdan a la figura embozada de la isla de los muertos de Böckling que había inspirado desde luego a Giorgio de Quirico una de las primeras pinturas donde aparece ya entero el mundo del Böck es esta de el cortejo en encajes o la procesión de encajes procesión de mujeres vestidas con encaje que caminan no hacia un arco de triunfo romano sino hacia una avenida de arcos de triunfo porque dentro del arco de triunfo primero hay otro arco más pequeño como ven y caminan como atraídas por una fuerza magnética ciega que las arrastrara al margen de su voluntad ya aparece aquí esa característica ese característico como sonambulismo o estado hipnótico de las figuras de Del Böck el escenario los escenarios de la procesión en encajes bueno por traer dos referencias recuerdan a la Roma Antigua las representaciones más o menos ideales de la Roma Antigua por ejemplo a la maravillosa ciudad ideal de Fra Carnevale que está en el Walter's Art Museum de Baltimore y que tiene el arco de bueno es una ciudad ideal pero esto es el arco de Constantino más o menos y más o menos un edificio inspirado en el Coliseo y la representación mucho más realista de Canaletto con ese mismo escenario el arco de Constantino y el Coliseo que tienen en común dos pinturas tan distintas como estas de Fra Carnevale que era un discípulo de Piero de la Francesca y la de Canaletto pues tienen en común con toda su distancia de varios siglos que son dos pinturas en las que la arquitectura está concebida y utilizada como escenario como escenario teatral como escenario casi vacío pero como dispuesto para una acción dramática imaginaria tanto los discípulos de Piero que concebían estas ciudades ideales como naturalmente el propio Canaletto son presas de una especie de concepción escenográfica de la pintura de ahí esos vastos espacios de ahí el énfasis en la perspectiva que es un dispositivo escénico muy eficaz el uso escenográfico de la arquitectura la concepción escenográfica de la arquitectura y su representación en la pintura llegó probablemente a su culmen en el entre digamos Fra Carnevale y Canaletto en el siglo XVI con el segundo libro de Serlio de 1545 y sus tres escenas la escena trágica la escena cómica y la escena satírica el Vitruvio había distinguido entre tres tipos de escenario el más elevado que era el de la escena trágica que eran todo palacios y templos el cómico que era medio y era un escenario urbano un poco revuelto un poco más o menos caótico y el satírico que era pastoral y era el más como diría pues básico el más elemental la escena trágica inspiró a muchos pintores sobre todo venecianos y por ejemplo el lavatorio de pies de Tintoretto saben ustedes es sabido el que está en el Prado que el escenario el maravilloso el grandioso escenario arquitectónico del fondo está extraído de este modesto grabado del libro de Serlio y como el Tintoretto es demasiado grande y no muy acorde con Delvaux he traído mejor este Paris Bordone que también está inspirado como pueden ver en la está como calcado la escena trágica de Serlio pero para fines un poco más más próximos a los de Delvaux ¿no? esta Bechabé acompañada por sus asistentes en el baño pues puede relacionarse por ejemplo con estas sirenas de Delvaux del año 37 la concepción en los dos casos es una concepción en la que la arquitectura es decorado la arquitectura está ahí al fondo es un background y en primer término hay una escena muy movida pero que no tiene mucho que ver no interactúa con la arquitectura ¿no? se ve eso bien ¿no? un despliegue como coreográfico muy animado en primer término en los dos casos en Paris Bordone y en Delvaux y luego una perspectiva para dar profundidad a eso una perspectiva que evoca los decorados de teatro en realidad Delvaux estuvo preocupado todo el tiempo por superar esa relación postiza entre un primer término y un decorado teatral y quiso en su pintura activar los decorados que interactuaran que las figuras entraran en ellos o sea que la arquitectura fuera un escenario en toda la profundidad de su recorrido tridimensional entonces por ejemplo si seguimos el motivo este del arco de triunfo vemos cómo explora la disminución de tamaños de las figuras caminando hacia el arco de triunfo claro que lo hace con una intención pues perversa malgritiana porque esta disminución no es perspectivamente correcta es más bien no sobresalta ¿no? no es una sana representación del espacio tridimensional pero en fin él siguió explorando ese desplazamiento y las callas distintas de las figuras de manera que muchas de estas pinturas tienen un carácter como de experimentos para el dominio de la perspectiva es como si Delvaux que había empezado los estudios de arquitectura y que como pintor fue siempre muy muy atento a las bases a las sanas bases de la disciplina perspectiva pues como si se estuviera enseñando a sí mismo la disciplina perspectiva y los efectos escénicos que puede extraer de ello efectos rítmicos pero también a veces efectos narrativos por ejemplo si consideramos el pueblo de las sirenas y esta especie de solemne procesión de figuras sentadas contra la pared cada una colocada en un hueco en una puerta pues nos damos cuenta de que eso tiene una función dramática para producir un cierto un cierto estado de ánimo una cierta emoción en el espectador un cierto crescendo una escala un creciente por ejemplo me recordaba las sirenas de Delvaux a esta pintura del XIX El mal camino donde Luis Yamot un pintor idealista de la escuela de Lyon como parte de un gran ciclo que se llama El poema del alma en el que cuenta la vida de un joven que va en fin educándose en la religión en la virtud y luego está acechado por innumerables peligros y tentaciones pues en el mal camino representa los males del laicismo y el materialismo contemporáneo fíjense que ya entonces eran muy peligrosos son todos los maestros reprobables que salen al encuentro del pobre crío y con sus doctrinas ¿no? corruptoras y tal pero lo que produce el efecto maravillosamente dramático es esta repetición rítmica subrayada por la perspectiva por la disminución perspectiva del Bo dominaba este tipo de recursos el capítulo de las estaciones no es en realidad sino una prolongación de las arquitecturas clásicas que hemos visto es verdad que a primera vista las estaciones de tren y de tranvía son un tipo de tema completamente contemporáneo industrial que no tiene nada que ver con las arquitecturas clásicas o renacentistas de esos otros escenarios pero en realidad casi todos los cuadros de Del Bo son atemporales si se fijan en todos sus cuadros hay mezclados elementos antiguos y modernos y en muchos de los cuadros donde aparecen estaciones aparecen figuras que evocan la antigüedad clásica y viceversa he traído esta foto porque no por el cuadro que está pintando que por otra parte es un cuadro bastante de inspiración clasicista con esta arquitectura arquitrabada sino por eso que hay en la pared que son los trenes de juguete que él tenía una amplia colección de trenes de juguete con los cuales recrear sus escenarios el segundo cuadro de las colecciones Thyssen es este viaducto que bueno es la representación de un tren que pasa al fondo por una calle nocturna y tiene como muchas de las obras desde los años 30 en adelante de Delvaux una peculiar combinación de elementos de interior con los elementos del exterior que esto es muy lo había hecho ya de Quirico y otros surrealistas el espejo el espejo que hemos visto en las fotos el espejo que tenía en su estudio y la lámpara famosa que también aparece en muchas de sus representaciones están en la calle como abandonados produciendo en el espectador una cierta desazón la que produce siempre el ver elementos que pertenecen a lobo méstico sacados a la calle fíjense si consideramos por ejemplo consideramos algunas de estas vistas de tranvías que en principio son muy urbanas y muy contemporáneas pero en realidad muy pronto nos descubren su referencia a escenas por ejemplo de historia sagrada o de la mitología que han utilizado tradicionalmente la arquitectura para para enmarcarse por ejemplo la anunciación es una escena que en el renacimiento es codificada digamos empaquetada con la arquitectura siempre siempre se utiliza la diferencia entre interior y exterior para separar a la virgen y al ángel se utiliza la vista al fondo para dar perspectiva al ángel a veces en esa vista del fondo aparece en lo alto aparece Dios Padre aparece la Trinidad aparece el Espíritu Santo el suelo ajedrezado suele aparecer en las lo que ha hecho simplemente del Bó es adaptar el tema de la anunciación sin decirlo expresamente en estos casos a la plantilla arquitectónica perspectiva que le ofrecen los tranvías los tranvías son tan buenos como el ajedrezado renacentista para producir esa sensación de fuga porque las vías encarnan perfectamente las vías o el tendido de los cables encarnan perfectamente las líneas de fuga entonces verán que estas figuras de primer término recuerdan bastante los gestos del ángel y de la virgen en la escena tienen algo de solemne de gracioso de un poco de ritual en este caso además una de las figuras aparece como si fuera una pintura enmarcada ahí desrealizándola más ¿no? en el año 49 pintó esta anunciación del Bó mostrándonos que efectivamente lo que tenía en la cabeza en esas escenas urbanas de tranvías de trenes era una especie de allornamiento de las anunciaciones renacentistas porque esta es más literalmente una anunciación renacentista con el típico uso también de la perspectiva escenográfica ¿no? para darle profundidad a la escena o en serenidad por ejemplo también que es una obra muy tardía pues también utiliza el código de la arquitectura clásica para hacer lo que antes había hecho con tranvías y trenes ¿no? este gracioso gesto del desnudo de primer término es un poco como el gesto de humildad de la Virgen ante Gabriel ante el anuncio de Gabriel pero también con la mitología para Del Bó la arquitectura clásica los escenarios de estas maravillosas acrópolis y los escenarios contemporáneos de las estaciones son intercambiables por ejemplo tenemos una Venus dormida pues muy muy ingresca con este dosel escoltado por unas figuras muy neogriegas y la misma figura de Venus puede reaparecer bueno no dormida pero vaya recostada en un diván en primer término con la perspectiva de la estación a continuación como pasa en la voz pública o la vía pública como también se llama o como pasa sobre todo en la edad del hierro que está en nuestra exposición y es un cuadro soberbio que por cierto es muy difícil de reproducir bien casi ninguna reproducción le hace justicia y es un cuadro maravillosamente bueno equilibrado en esa combinación extraña anacrónica atemporal de una especie de desnudo clásico aunque bueno tocado astutamente con un accesorio moderno que es el sombrero y el escenario inquietante de la estación de ferrocarril contemporánea en algunos momentos Delbaux utiliza la escenografía arquitectónica perspectiva para efectos peculiarmente y diríamos característicamente modernos por ejemplo en esta soledad muy tardía que yo veo como una relaboración de un motivo muy simbolista y muy particularmente munchiano que es la figura bien de espaldas o bien a veces de frente el propio grito de Munch que es así o las figuras que se asoman al puente pero he traído estas muchachas porque también ellas como la muchacha de Solitude de Delbaux están de espaldas no les vemos el rostro y tienen la melena suelta lo que añade un algo inquietante a la imagen es muy interesante lo que ha pasado con la perspectiva y con los usos escénicos de la perspectiva en el siglo XX la perspectiva ha sido tradicionalmente un recurso destinado a crear orden racional en la representación pictórica y a estabilizar la representación del espacio y a partir de finales del siglo XIX en una serie de artistas que probablemente en una dinastía de artistas que comienza con Caibot y continúa con Munch y sigue con algunos otros simbolistas la perspectiva se utiliza no para crear orden sino para perturbar el orden no para estabilizar la imagen sino precisamente para desestabilizarla la perspectiva se utiliza como generadora de vértigo o sea lo que el punto de fuga es para artistas como Munch pero también para Del Vaux en este caso es un abismo hacia el que somos diríamos como absorbidos el espectador se siente absorbido y la imagen funciona muy claramente en Munch como una metáfora del ataque de pánico del ataque de ansiedad de las sensaciones características de un ataque de pánico bueno y ya termino nuestra última la última sala de nuestra exposición está dedicada a lo que hemos llamado el armazón de la vida por no llamarle por no hablar de los muertos porque Del Bono quería que se identificara sus esqueletos con la muerte enseguida veremos por qué Del Bono como todos los artistas de formación académica estaba familiarizado con los esqueletos porque porque había estudiado el dibujo de la anatomía humana el conocimiento del cuerpo humano sobre el típico esqueleto de un de un taller compartido de bellas artes o a veces cuando el artista ya tenía dinero un esqueleto en el propio estudio en casa el esqueleto empieza siendo un accesorio del artista un accesorio como como la paleta como el caballete o como tantas otras cosas que andan por el atelier ahí vuelven a aparecer por cierto los los trenes de juguete y unos muñecos colgados arriba unas marionetas pero el esqueleto por supuesto tiene unas referencias expresivas en la pintura muy codificadas ya cuando cuando lo va a utilizar del Bo hay que recordar toda la tradición de la Totentanz tardo medieval en en el centro de Europa esas representaciones esas series de grabados en los que la muerte los muertos representados como esqueletos vienen a buscar a los seres humanos y se los llevan a bailar se llevan a bailar al mendigo y al príncipe y al obispo y a la novia y al niño y al anciano y a todos y a todos les va sacando a bailar la muerte a veces con su violín como aparece en algunas Totentense alemanas pero la imagen de la danza de la muerte de los esqueletos con ese humor negro expresando su triunfo riéndose de la humanidad meándose perdónenme ustedes la expresión en la humanidad acabando con todo destruyendo todo como decía Flaubert en la tentación de San Antonio le hace decir a la muerte mi ironía mi ironía supera a todas las demás pues ese triunfo humorístico de la muerte está tematizado por los protoexpresionistas del fin de siglo como Ensor Ensor hace bailar a los esqueletos con las máscaras hasta el punto de que ya no sabemos si los esqueletos son máscaras o son o son de verdad son los muertos son revenants son muertos que han vuelto o son gente disfrazada de esqueletos pues a veces queda la duda el delbo es heredero de ese lenguaje él mismo ha sido un expresionista son juventud y lo incorpora a una nueva galaxia que es la galaxia de Quiriquiano surrealista vamos a ver de Quirico y a partir de Quirico los surrealistas descubren que hay una gama de entes antropomórficos de entes de figuras con forma humana o humanoide que generan la sensación de lo siniestro porque están a medio camino entre la vida y lo inerte y lo característico de lo siniestro decía Freud es que el sentimiento de lo siniestro se despierta en las cosas que son vivas pero no parecen del todo vivas y las cosas que sabemos que están muertas pero en realidad no parecen del todo muertas bueno en esa gama inquietante que se abre entre lo vivo y lo muerto se encuentran desde luego los maniquíes de Quiriquianos pero también las estatuas y las mujeres sonámbulas de Delbó y los esqueletos animados porque todos ellos combinan en alguna proporción la la apariencia de vida con la sospecha de que esa vida puede ser ficticia entonces hay cuadros como el de Telefónica que es magnífico donde nos encontramos varios de estos entes zombies o entes a medio camino entre la vida y la muerte conviviendo la mujer estática la mujer inmóvil que tiene un poco aire de estatua como lo tiene esta que levanta los brazos el esqueleto animado el maniquí de costura y hay estatuas al fondo hay alguna estatua que yo no la veo desde aquí a lo mejor no sé si la ven ustedes hay estatuas por ahí al principio los esqueletos en Delbó tienen a veces un papel un poco modesto están animados pero relativamente y conviven pues eso con los con los maniquíes por ejemplo pero desde finales de los años 40 mediados de los años 40 y a finales esto se se confirmará más él empieza a construir como escenas dramáticas también los esqueletos se convierten en un accesorio teatral y esta tendencia culminará en el gran teatro que son las representaciones de la pasión la miso tombos y el entierro de Cristo el descendimiento la crucifixión en las que todos los personajes o la mayoría de los personajes de la gran escena de la pasión de Cristo son convertidos humorística y trágicamente a la vez en esqueletos muchas gracias aplausos 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 aplausos